Música Seguimos en más contenido aquí en Matinal, gracias Wendy por tu reporte señores, pero este es un momento especial y queremos invitar a Carla que pase por aquí, vamos a compartir este cafecito en familia con todos ustedes Café Santo Domingo, gracias Que sea de buen provecho para ustedes los que están en este momento tomándose una tacita de café en su casa que van a salir a su trabajo o que ya salieron y ya tomaron, salud señores El café es bueno en la mañana, en la madrugada, a media mañana, después de comida, en la tardecita y mucho hasta en la noche para no dormirse temprano Y sobre todo compartirlo con tus allegados, con un amigo, con tu esposa, con tu novia, con cualquiera pero es bueno como en grupo, me gusta eso Bueno señores, tenemos un invitado, nuestro primer invitado del día de hoy se trata de Bernardo, Bernardo en Santo Domingo Oeste es precandidato a diputado, Bernardo Pérez y que no tenemos para hablar sobre el proceso interno del partido porque serán escogidos por encuestas y esas encuestas están en el aire háblanos de cómo tú estás, buenos días Buenos días, don Caminero, Miguel, muchísimas gracias por permitirme estar aquí con ustedes Bernardo está bien, Bernardo está en el proceso es por encuesta, el asunto de los diputados allá en Santo Domingo Oeste, el tema de la alcaldía va a elecciones internas, pero Bernardo va subiendo, gracias a Dios usted sabe que hemos tenido la oportunidad de trabajar desde los 7 años en el activismo político iniciamos muy joven y hemos estado en toda la campaña del PRD, hoy PRM y en Santo Domingo Oeste vamos muy bien, gracias a Dios porque la gente quiere nueva representación allá perdón, tú eres el aspirante más joven, ¿verdad? soy el más joven y legalmente el único joven que está aspirando al diputado ¿por qué legalmente? bueno, porque la ley dice que por debajo de 35 años posiblemente la cuota de la juventud nos pueda favorecer con entrar en la boleta también aparte del trabajo háblame de tu propuesta legislativa bueno, tenemos varias propuestas legislativas pero la principal tiene que ver con la salud usted recuerda a un caminero que en el año 2016 falleció Claudio Camaño un héroe nacional que participó en la guerra de abril él falleció porque él fue a un centro de salud privado no tenía un seguro médico que le daba cobertura y los rebotaron prácticamente así se le llama el rebote exacto, entonces cuando él fue al centro donde sí lo podían tener ya él había fallecido entonces entendemos que ese tema en la ley 8701 ha quedado prácticamente en el aire de que la gente cuando tenga un accidente o un caso de gravedad de salud pueda ir a un centro de salud y que pueda funcionar de alguna manera entonces nosotros estamos proponiendo ya que no se puede tirar cosas al aire que se haga como la ley de cine la ley de cine permite que las empresas puedan aportar para cine entonces ¿qué es más importante? el cine o la salud que también puedan aportar para salud y con un piloto ir avanzando en ese sentido y así podemos tener las emergencias de nuestro país tanto público como privada con mayor capacidad para atender temas de gravedad en caso de salud en caso de accidentes en el caso de de la alcaldía en Santo Domingo Oeste ¿cómo se va a hacer por encueta? ¿o se va a hacer por primaria? no, se va a convención se va a convención primero de octubre a partir de primero de octubre sí, sí, eso está ahí van a elegir el candidato voto directo tengo que aprovechar y decir ahí que el PRM sin lugar a dudas va a retener la plaza de Santo Domingo Oeste porque tiene como candidato actualmente a un hombre que se levanta a las 5 de la mañana a trabajar con la gente que es Francisco Peña sin lugar a dudas que Francisco Peña el liderazgo que tiene en Santo Domingo Oeste es indiscutible y gracias al liderazgo de él y de mucha gente valiosa como los otros candidatos también pero entendemos que Francisco Peña va a ser el candidato y va a ser el alcalde el lunes pasado don Percio Maldonado aquí y yo hablábamos acerca de esa un recorrido que hizo Francisco Peña por Santo Domingo Oeste por la gran cantidad inmensa cantidad eso fue histórico fue histórico estuvimos por ahí la gente le tiene un gran amor un gran cariño a Francisco Peña por su manera su sencillez fue un buen cínico está marcando aspirador la dirigencia del PRM en Santo Domingo Oeste hay como cierta disidencia cierta resistencia a que Francisco Peña sea el candidato esa es la democracia pero él ha llegado al PRM y los militantes de la base mayormente y es el candidato de Hipólito Mojía también hay que decirlo así también es verdad tiene que trabajar fuerte Francisco para ganar a la Andújar si pero el padrón se anunció que era que es de casi 140 mil cerrado cerrado pero de 140 mil entonces prácticamente una selección semi semi abierta de primaria semi abierta ya que tendrá un gran padrón yo pienso que la importancia de todo esto es que el PRM está solo en el municipio es sobre una plaza que históricamente obviamente el PRD obviamente la zona la alcaldía por muchos años ha sido era del PRD Francisco Peña creo que duró casi 20 años los Peña vamos a decirlo así pero era liderada el municipio por el PLD ahora eso ha cambiado obviamente los PRM tienen el poder pero la plaza principalmente que es una de las más importantes de la alcaldía ya sea Andújar o Francisco Peña se va a quedar con el PRM pienso que es lo más importante si Dios quiere si yo creo que el PRM ha hecho mucho aunque déjenme decirle históricamente en Santo Domingo Oeste y por eso también estoy aquí como candidato entendemos que a ese municipio le ha faltado representación y históricamente su fundación en el año 2002 de nuestro municipio pero por ejemplo el tema de pintura es un dolor de cabeza para nuestro municipio y por eso Bernardo quiere contribuir para que temas como ese esenciales que la gente lo tiene como un dolor de cabeza pueda ser resuelto entendemos que no ha habido una conexión entre ese empresariado de la zona industrial de Herrera con el liderazgo del municipio y creemos que los diputados pueden hacer muchas cosas ¿qué es eso? ahí está nuestra proclamación oficial como precandidato a diputado que tuvimos la oportunidad de tener figuras emblemáticas de nuestro partido mira ahí está don Fafa Tavera don Franklin García Fermín y también Adolfo Pérez fundador del proyecto de Luis Sabinader que está haciendo un gran trabajo ese fue nuestro lanzamiento y estamos muy contentos de haber iniciado esto que entendemos que estamos en el carril de adentro Bernardo ¿y qué propuesta tú tienes para la juventud? la juventud mira te agradezco mucho esa pregunta mi hermano porque para la juventud que precisamente Santo Domingo Oeste la juventud tal vez necesita más oportunidades usted sabía don Caminero que el 4% para la educación no incluye la educación superior esa ley 66 guión 97 en su artículo 193 habla del presupuesto para la educación en sentido general y queda fuera ya que la 139 guión 01 que es la ley de educación superior quedó fuera de ese 4% entonces Bernardo tiene como propuesta que de alguna manera llevemos como debate el congreso esa parte que se pueda o fusionar o incluir dentro de la 66 y 97 con una modificación para así darle más becas a los jóvenes y así mismo no tan solo una beca sino también un incentivo para que no deje sus estudios usted ha visto como el ministro Franklin García Fermín ha eficientizado se han dado más de 100 mil becas ahora se dan más becas que antes pero sin lugar a duda que si ampliamos eso pudiéramos tener más jóvenes preparados con un incentivo que lo pudiera alejar también de la delincuencia pero luego de eso también con lo que está haciendo el presidente Luis Abinader con el crecimiento económico también pueden entrar al mercado laboral Bernardo hablábamos precisamente del proceso interno del PRM y sobre la reelección del presidente y los equipos que él tiene que formar y yo decía en principio de que el presidente Abinader en el caso de licencias que funcionarios vayan a tomar hablé sobre el caso de Igor Rodríguez en el en el ministerio de administrativo Igor Rodríguez y hablé también sobre el caso de obras públicas donde primero que ninguno tiene la ley no se lo permite pero el presidente parece que está en eso y le decía hay que tener cuidado para no sacar a figuras de las instituciones que se vayan por licencio y después crear un vacío un problema y por eso deben dejar a figuras que sean de la confianza del entorno de la confianza de esos funcionarios me gustaría conocer en el caso de la juventud que ha hecho el gobierno para que la juventud pueda votar una vez por el presidente Luis Abinader bueno si usted se fija don Caminero en el gabinete del presidente Abinader los principales funcionarios y ministros son personas relativamente joven eso da una señal de que el presidente ha dado mucha oportunidad a la juventud usted se fija por ejemplo si ha traspasado prácticamente todo lo que tiene que ver con el área de salud por un decreto a Adolfo Pérez bajo su responsabilidad que es una persona relativamente joven y está haciendo un excelente trabajo 82 farmacias del pueblo se han inaugurado en esta gestión de gobierno el presidente Luis Abinader y eso da señal por ejemplo usted ve a Iván Hernández que ha relanzado el Inespre es una persona relativamente joven y ha hecho un excelentísimo trabajo Wellington Arnón Fellito ese gabinete es prácticamente el ministro de turismo si así el presidente va mañana y sábado para el municipio si va para allá tendremos la oportunidad de tenerlo allá las expectativas que tienen ustedes habrán anuncios importantes que tú piensas mire el presidente en santo domingo este estuvimos el miércoles que no sale de allá va mucho el miércoles en el materno infantil increíble eso era algo muy necesario en nuestro municipio y también el asunto del metro que ya está prácticamente finalizándose que va a llegar hasta los alcarrizos se va a enamorar de aquí a diciembre la autopista Duarte bueno eso habría que preguntarle a Adeline y compañía pero sin lugar a dudas que ha impactado el presidente Abinader y mañana sábado en la tarde lo tendremos allá eso va a ser algo también histórico santo domingo este con el presidente Luis Abinader bueno muchísimas gracias a Bernardo Pérez precandidato a diputados por la por el municipio santo domingo este te deseamos suerte ustedes amigos televidentes no se vayan tenemos mucho más aquí en matinal